Cuatro meses y apareció el fantasma La puta madre Vale, a ver, vamos a ver Que es lo que anuncia hoy Nuestros amigos de De Nintendo, espero cero Espero cero cosas, la verdad Espero cero cosas, pero Who knows A ver un momento chicos, porque esto va un poquito regular, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A lo mejor es un buen Nintendo Direct A priori no es un buen Nintendo Direct O lo mismo si, ¿eh? ¿Qué es esto? Monster Hunter, ¿no? Monster Hunter What? Oh, mama No Monster Hunter, ¿no? Nuevo Monster Hunter What the fuck? Empieza bien, ¿eh? Empieza bien, ¿eh? O sea, con esto ya Es mucho mejor que Todos los Nintendo Directs anteriores Prácticamente Es nuevo, ¿no? O sea, no creo que sea el World No sé qué Y además tiene Gráficos en plan rollo Como el World, ¿sabes? Y se le ve bastante entero Al juego, ¿eh? A ver un momento chicos Porque es que Creo que lo estoy viendo bien Pero no estoy muy seguro A ver, que lo voy a cerrar bien Vale, perfecto Así sí Así sí, chavales Así sí Pues a ver A mí la saga Monster Hunter, chicos Es muy de puro farmeo No tengo tiempo para jugarla Pero me gustaría jugarla Sinceramente Porque de verdad Que tiene tan buenas críticas Y tan todo Que a mí me encantaría Sinceramente lo digo, ¿eh? Oh, mama Nuevo Monster Hunter Para Switch ¿También sale de la para PC? No lo creo, ¿eh? Nuevamente lo que es para Switch Es para Switch ¡Tuma! Sí, sí Solo para la Switch, ¿eh? 26 de marzo Fecha ¡Pum! A tomar por culo Juego principal O sea, que es un nuevo juego Chavales Ya está Ya está Ya está Esto ha merecido la pena ya O sea, abrir Abrir un intro directo Solo con esto Ya está Otro nuevo juego ¿De Capcom? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Eh... Me gusta Me gusta, ¿eh? ¿Qué es esto? What the fuck? Me gusta, ¿eh? No sé qué es, tío Pero parece The Legend of Zelda, tío ¿Me recuerda The Legend of Zelda? ¿Alguien sabe qué es? A ver, Zelda Es imposible que sea Obviamente Porque es Capcom Espérate, que es que Siento cosas ahí abajo, ¿eh? Estoy empezando a sentir Cosas ahí abajo, ¿eh? ¿Es un RPG Pocket Monster? Tiene pinta, ¿no? Parece una nueva IP, creo, ¿eh? No, es Monster Hunter Es Monster Hunter Pero RPG con historia, ¿no? O sea, single player, parece Tiene pinta De que es algo de eso, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Sí, señor! Esto sí, ¿eh? Esto sí, ¿eh? Es el Stories Yo no sabía que existía esto, ¿vale? O sea, no sabía que existía Monster Hunter Stories Pero esto está guapo, ¿eh? Locos Esto está guapo, ¿eh? Muy bien Muy bien Muy bien, amigos Esto, ¿eh? Bueno, pues ya está Ya está Monster Hunter Direct After this presentation Which will provide An in-depth look At both games Monster Hunter Direct Bueno, pues El Nintendo Direct Ya mereció la pena Mucho más Que los anteriores O sea, bastante más De hecho, ¿eh? 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 Vale, boxeando Juegos de boxeo, chicos Verano 2021 Eh, mereció la pena, ¿eh? O sea, mis 10s, ¿eh? Mis 10s Bueno, ya empezamos con los juegos de mierda, chicos Pero a ver, es normal Pero ese Ese Monster Hunter Mira que no soy muy fan de la saga Pero de verdad que me gustaría darle Por lo menos un tiento, tío Yo creo que le daremos un tiento en directo, ¿eh? Sinceramente A ver, yo para jugar este juego Prefiero jugar al Jet Girls, ¿eh? Amigos Más uno si quieren lo mismo O sea El Jet Girls es mucho mejor de lo que la gente Sé que se espera Pero ¿Qué hay, no? No sé ¡Wow! ¡Dios! ¿Tres nuevos personajes? Me lo compro Me lo compro Karen Madre mía, Karen Buah, 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 buah Espectacular, ¿eh? Espectacular Fitness Boxing 2 Fitness Boxing 2 El 2, tío Una secuela A ver ¿Os acordáis cómo acabó el 1, tío? El 1 fue increíble Acabó con un cliffhanger de la leche Tengo más o ganas El 4 de diciembre Casi, casi con el día de mi cumpleaños Disgaea Esto lo gusta a mucha gente Los Disgaea No es tan mal a mí, la verdad Esto es Disgaea Es muy japo Wow Esto está muy enfocajado por esto, ¿eh? Los Disgaea Esto llevan existiendo desde que yo era pequeño Prácticamente, ¿eh? O sea, no me jodas Pues el Monster Hunter Histories Cuidado, ¿eh? Cuidado Que ese Monster Hunter me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado bastante Mis dieces Mis dieces A ver si hablan, tío, de... No creo que haya nada de Nintendo para este año A lo mejor hay... A lo mejor hay algo de Pokémon, ¿eh? Es posible que anuncen fecha de Pokémon Porque estamos a 17 de... De septiembre Yo creo que es momento de... De saber a cuándo salen los DLCs Aunque bueno, yo creo... Yo creo que no, ¿eh? No creo que sea el momento de hoy What the fuck? What? Uh GTA Roleplay en Nintendo Switch Hombre, en el GTA Roleplay La verdad que falta un personaje Que sea una chica Que sea una Amanda más, ¿sabéis? Molaría bastante Una chica Amanda más Rollo Gala Por ejemplo, Gala Podría ser una buena Amanda más Yo creo Por cierto Dentro de poco sale Los Mafia Remaster Tengo ganitas Tengo bastante ganitas La verdad Es como de Mafia, ¿no? Pero como que vas Tiene como un estilo de combate Muy al XCOM Empire of Sin No tiene mala pinta, ¿eh? No tiene mala pinta Para nada, ¿eh? ¿Juego táctico de disparos? ¿Comandos? ¿Te imaginas? Comandos 3 Tío, es que veo esto Con gráficos de Nintendo Switch Y digo ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que digo? Empire of Sin Empire of Sin Está bien, está bien Bien soltado, amigo Bien soltado Qué QW Mañana sale la beta Del nuevo Call of Duty Creo, ¿eh? A lo mejor jugamos Es que no han anunciado Un Monster Hunter Han anunciado Dos Monster Hunter O sea Poca broma, tío Sniper Elite 4 Tío El 1 Se hizo viral Por los Loles A mí no me gusta nada No me gusta nada Otra vez ¿Por qué sale? Del Long Dark Esto creo que también está en PC Creo Es que los gráficos, tío Me echan para atrás ya, eh Te lo digo en serio, eh Mira que yo no soy una putita gráfica Y estoy divertido, pero Madre mía El que yo quería FIFA ¿Qué es FIFA? El juego de golf Me encanta, tío Me encanta el juego de golf, eh Espectacular Guau, guau Espectacular el juego Ese El Hades Este juego sí está bien, eh Está guapo Pero creo que está en PC Así que Bueno Es un roguelike, creo Un rollo De Bindy no Faisac Mismo tipo El Gareth Bale Simulator Mmm, qué guay Wonder World Me suena a mí, pero no No conozco ninguno ¡Uua! ¿Cómo se nota que es Square Enix? ¿Esto qué es? Es un plataformas 3D Es que se ve tan mal Puta madre Qué mal se ve lo Es un plataformas 3D Que tiene buena pinta Pero ves el gameplay Y dices Va a 30 FPS ¡Guarros! Parece Play 3, tío No me jodas Pero claro, es que la Switch Tiene gráficos Creo que la Switch Está quedando bastante atrás Técnicamente, eh Bueno, de hecho se huele De que va a salir una versión De la Nintendo Switch Más potente Rollo 4K ¿Vale? Tiene pinta, eh O sea, una Switch Una Super Switch Por así decirlo Pero bueno A ver, yo espero que el último El último esté bien Espero El último juego que anuncien Espero Oh, mamá Otro típico juego japonés Que creo que no va a llegar En español, eh Se está haciendo bastante viral Los juegos que Puedes hacer tu huerto Pescar Puedes comer No sé qué No sé cuánto Se está haciendo como bastante viral Ese tipo de juegos Y luego aparte tiene su propia historia Y me gusta, eh Un rollo que puedas Que haya como un poco Survival No está mal Pero bueno No se ve 100% mal este juego, eh No está mal No está mal Último juego de hoy, chicos Estos que me suenan ¿Qué están haciendo estos? El Ori No me puedo creer Que el último juego Sea un juego Que ya está en PC Bueno, este juego El Will of the Wisp Vale Va a salir para Ya está O sea, ya está en la tienda, chicos Ya está en la tienda Es un juegazo, en verdad O sea, me alegro De que la Switch Tenga este juego Porque de verdad Que es una puta No voy a decir obra maestra Pero bueno Para mí Se acerca lo que viene siendo Para mí una obra maestra Visual Porque El acabado visual Es espectacular Verámos a ver Cómo se ve en Switch Pero es muy buen juego Lo recomiendo, chicos Lo recomiendo 100% Vale Yo creo que saldrá para ya O sea, en plan ya En plan pum Ya está Ya está en la tienda Me ha visto esa vía Joder Es que me lo sé, mabos Es que me lo sé Como si hubiese parido a Nintendo Tío Tampoco era tan complicado decirlo Pues mira También versión Física Uh Hostia Es preciosa Loco Esto Esa sí es bonita Esa sí es bonita Bueno Pues otro Nintendo Direct Mini Esta vez Mira Un Monster Hunter Direct en 15 minutos Peggy 12 Y se acabó Konnichiwa Konnichiwa Oh my Oh my Oh my Oh my Bueno amigos Va a hablar del Monster Hunter A lo mejor nos quedamos Para ver algo Pero tampoco es algo Escandaloso Bueno Un Nintendo Direct Mini En mi opinión En mi opinión Bueno Creo que Es un 6 Está bien Han anunciado Dos Monster Hunter La gente Super fan de Monster Hunter Están ahí Apaludiendo con las orejas Es normal Porque no han anunciado uno Han anunciado uno Que es multijugador Monster Hunter El Rise este Que tiene pinta bastante buena Y luego aparte han anunciado El Stories Cambié el Stories Sinceramente Con lo que he visto He dicho Coño Me interesa Y mira que a mi los Monster Hunter No es algo que diga Wow Pero el Stories Tiene pinta Muy 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 buena Y yo creo que Se acerca más A mis gustos Que los Monster Hunter normal Y eso la verdad Que está bastante Bastante bien Muy emocionado Para mi un 6 Yo le voy a dar un 6 A este Nintendo Direct Lo demás eran juegos Bueno Más enfocado Casi a Japón Y evidentemente Ningún juego First Party Pero bueno Era normal Porque habían anunciado Que era un Nintendo Direct Mini Enfocado en third parties Así que no íbamos a ver Ningún Mario Ni nada por el estilo Así que Nada Este año 100% confirmado Que Nintendo No va a sacar Ningún juego Habían dicho Que el Zelda Iba a salir Para 2020 Mentira No hemos vuelto A ver nada más Del Zelda Después de ese anuncio El año pasado Mañana sale El Mario ¿Vale? El Mario All Stars Que bueno Al fin y al cabo Es un Mario Que no está mal del todo Así que está guay Y el mes que viene Creo que ya no sale Nada más ¿Verdad? En octubre Creo que no sale Nada más De Nintendo Y en noviembre Sale el DLC De Pokémon Así que creo que Nintendo Ya se queda un poquito Vendida Como vendidas Están las Switch Saben te digo Las Switch Ah bueno El War El Hyrule Warriors Sale también para noviembre Pero ya os digo yo Que el Hyrule Warriors No es un triple A Y es bastante Bastante Mal juego En mi opinión Yo creo que va a ser Un mal juego El Pikmin también sale Pero el Pikmin Creo que es un remaster Así que En fin Un año de Nintendo Lleno de remasters Un año de Nintendo Que si no se anuncia Nada tocho Creo que es Uno de los peores años Que 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 conozco De Nintendo Sinceramente O sea Es que no ha salido Prácticamente nada bueno Quitando El Animal Crossing Y el Paper Mario Creo que Todo lo demás En mi opinión No es algo Que Me pueda decantar A comprarme un Nintendo Switch Porque todo lo demás Prácticamente han sido remasters Yo creo Dicho esto Espero que el año que viene Nintendo Tiene Evidentemente tiene guardado Ese celda Que saldrá El año que viene Y yo creo que el Nintendo El año que viene Con Con la supuesta Nueva versión de la Switch Dará de lo que hablar Y esta Navidad Evidentemente Creo que Nintendo No va a vender tanto Como ellos esperen Porque aparte De que sale la nueva generación Sale Xbox Sale en Play 5 Play 5 en Japón Pues es mucho más potente Que la Xbox Y yo supongo que la gente No comprará prácticamente nada De Switch Y bueno A ver La Switch se va a vender Porque se vende como churros Pero yo creo que esta Estas Navidades Va más fuerte Va más fuerte Sony Me da la sensación Me da la sensación Pues nada más Chicos Buen Buen Nintendo Direct En mi opinión No está mal No está mal del todo No está mal del todo Gracias.